Muchísima atención, agentes de antinarcóticos. Añanaron dos inmuebles situados en el noroeste de Guayaquil. Al interior se encontró cientos de dosis de droga H y marihuana. Además se detuvo un ciudadano que portaba un grillete electrónico. Veamos. A primeras horas del jueves, los uniformados ingresaron a los dos inmuebles. Uno está situado en el portín, mientras el segundo se encuentra en el bloque 15 de la Flor de Bastión. Efectivamente hemos ingresado a dar cumplimiento al orden de allanamiento. Se encontraba un ciudadano con las sustancias sujetas a fiscalización. Con la colaboración del señor fiscal, el señor indicó que se realiza la aprehensión del ciudadano. El detenido se trata de un ciudadano que cumplía con una pena. Se encontraba gozando del beneficio de la libertad controlada con el dispositivo electrónico. Pero fue capturado en aparente delito flagrante, mientras dormía junto a la sustancia. En los dos inmuebles se encontraron lo que es heroína y cocaína. En lo que es cocaína hay un total de un aproximado de unas 120 dosis. En uno de los inmuebles se encontraron lo que es municiones. No se llegó a localizar el arma. La dosis estaba lista para ser expendida al menudeo. Esta motocicleta era utilizada para recorrer diversos sectores, distribuyendo la sustancia. Por su parte y así mismo con la colaboración de otros ciudadanos, expender por el sector. Muchos habitantes observaron desde lejos la acción de los uniformados en busca de eliminar esta mala práctica que atenta con atrapar a pequeños estudiantes del sector. Se encuentran dos escuelas que son cercanas aquí al lugar. Esperemos que alumnos, jóvenes, niños no sean víctimas del expendio de estas sustancias en el sector. Informó José Morales